En el año 1953 acababa de ascender a la presidencia el binomio Dwight Eisenhower y el pícaro de Richard Nixon, y yo pensaba que ellos se encontraban bastante desinformados todavía sobre el caso de Guatemala. Semantics can betray us all. I would not, under any circumstances, accept the characterization of Arbentz as a reformer. Guatemala fue el primer país en América Latina, que era uno de los únicos del mundo, que logró salirse de las manos comunistas. It's sort of like calling Hitler as a social activist. Para un embajador como era yo, extraordinario y plonipotenciario de Guatemala, es casi imposible entrevistarse como el presidente de los Estados Unidos. Entonces busqué un camino que fue hasta cierto punto audaz. I was a lot younger in those days, and it was kind of a lark, overthrowing somebody's government. Guatemalans themselves answered the call of rebel commander Castillo Armas. Farmers, students, and workers joined as volunteers. They gave no thought to whether they were joining a losing cause. When I took a look at him, I said, my God, is this the guy we're going to make president of Guatemala? Guatemala. Me acerqué al presidente y le dije, lo quiero felicitar, porque leí en la parte deportiva del diario que hizo un magnífico punteo de golf. He's a fox-faced little fellow, very shy and very nervous. I said, man, this is a terrible thing, but I'm going to go, okay, this way, this is in effect, so we have to do it. Pero mire, yo soy el embajador de Guatemala y desde hace dos meses estoy tratando de conseguir una entrevista con usted y me la han negado. ¿Cómo va a hacer eso? me dijo Eisenhower. We cached a bunch of eastern bloc arms, practically Russian arms at the time. We cached them in Nicaragua. And then, of course, we discovered them. There is no question but what the communists are in control of the government of Guatemala today. There is no question but what the recent shipment of arms which Guatemala received from behind the Iron Curtain amounts to a far greater amount of arms than would be necessary for the Guatemalans to defend themselves. Much more serious than the arms shipments to Guatemala are the strikes now going on in Honduras, the attempted assassination of President Somoza of Nicaragua, the infiltration in other republics of Central and Latin America. If we don't look out, we will lose this hemisphere just the way we did China. The agency was very concerned that it create the right conditions for a coup and to make the evidence convincing, it decided to manufacture its own arms which had Soviet bearings, Soviet markings, and plant them in the neighboring country of Guatemala, Nicaragua. Then, as part of the ruse, Somoza went on the radio and claimed he had made a discovery of these arms. We had a very good group there, a few of us. We were good buddies. One of the group was Nestor Sanchez, who now has a high position in the government. We provided them with weapons and a small amount of spending money, I suppose, but there was no great funding that was involved. There were only 44 men in Castillo. Nestor was our liaison with the Honduran military. And after the protocol greeting, I started to explain what the Guatemalan Revolution was and our objectives, that we wanted to make a democracy like the of the United States, etc. These church bells were being rung to protest the Arbenz regime. And, of course, the Catholic Church had been cooperating, not for CIA necessarily, but simply because they recognized in Arbenz an enemy. Murskavos me interrumpía y le decía al presidente, pero señor presidente, es que en Guatemala hay un partido comunista. Yo decía, también hay en los Estados Unidos. Entonces, él decía, pero tienen un periódico que se llama Vanguardia Popular y ustedes tienen el Daily Worker. Vean, le dije, señor presidente, saqué un mapa que llevaba pequeño sobre Guatemala donde estaba marcado cómo dominaban tres compañías transnacionales que habían entrado desde el principio de siglos, entre ellas la United Food Company, los faros, los puertos, las comunicaciones marítimas internacionales, el transporte interno, la energía eléctrica. Guevara himself had drifted into Guatemala as a kind of a soulmate of Arbenz. Volvió a insistir, Cabot, en que habían varios funcionarios en Guatemala que ocupaban ciertos cargos menores, pero que eran comunistas. Al oír esa palabra, Eisenhower me dijo, si yo pudiera y estuviera en mis manos, yo ahorcaría a todos los comunistas del mundo. Escorted by Guatemalan fighters, el rebel leader, Colonel Castillo Armas, flies home in triumph from the El Salvador conference that ended the war. His anti-red guards leading the way, the revolution's chief, soon to be elected provisional president, gets a capital ovation. Never before has Guatemala City seen anything like this. Very cool heads prevailed in the CIA, and the officer in charge at that time said, no, he said, you're not going to kill any of these people, and not you, Mr. Guevara, or you, Colonel Arbenz, or Mrs. Arbenz, get on the plane and leave. And get on the plane and leave, they did. The codename for the operation, curiously enough, was Success. I've often wondered, considering what Guevara did in the hemisphere subsequent to that, whether it wouldn't have been an awfully great idea if the CIA officer hadn't simply stepped aside. The codename for the operation, ¡Gracias por ver! 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 Ya estuve en la escuela y hace como 10 meses empecé a hablar en español, entonces me equivoco cada rato. Estudié los dos años en la escuela, al cumplir los dos años tuve que salir fuera de mi aldea, bajé para la ciudad capital para convertirme en uno de los más de los vendedores que venden en la ciudad, vendiendo naranjas, vendiendo chicles, limpiando zapatos en la ciudad. Mis padres eran bien pobres y entonces yo pensaba que así éramos todos, como en mi aldea, porque en mi aldea todos somos indígenas, no hay ningún ladino. Y entonces yo pensaba que así todo Guatemala era pobre, así como la miseria en que vivimos nosotros. Pero poco a poco me di cuenta de que en Guatemala vivimos en una desigualdad, quienes son los que viven en una pobreza, somos nosotros los indígenas por donde quiera sufrimos. Entonces poco a poco me di cuenta pues que por qué hay pobres y por qué hay ricos. Como éramos de la religión católica, siempre fuimos entendiendo nuestra situación de otra forma, más que todo entender de que esa pobreza era producto de los pecados o era que la voluntad de Dios. Y que había otro reino, digamos, para nosotros los que íbamos a sufrir tanta pobreza, otro reino donde realmente íbamos a disfrutar de la vida. Y también para decir o para calmar nuestra situación, se tocaban de que hay ricos en nuestro país, pero la religión la miraba que los ricos en el futuro, hoy son ellos los que van a sufrir, van al infierno y todo eso. En mi salida del campo a la ciudad, fui conociendo algunas otras cosas. Otra es la discriminación más directa que sufrimos los indígenas en Guatemala, como seres que no tenemos conciencia, que no tenemos capacidad, que no tenemos ninguna perspectiva en el futuro. Y esta situación la fui confrontando en la ciudad, digamos, al relacionarnos con el pueblo ladino, al tratarnos de indios, de brutos. Cuando vienen norteamericanos a nuestro país, encuentran situaciones que les parecen totalmente inaceptables. Les parece inaceptable, por ejemplo, que nuestros indígenas caminen por todas partes descalzos, cuando el zapato es algo muy normal. Pero en ellos, en los nuestros, lo normal es ser descalzos. Y en algunas oportunidades, nuestros indígenas, cuando quieren demostrar que tienen posibilidades económicas, sí se compran zapatos, pero no los usan. En 1971, yo y otros compañeros empezamos a discutir del por qué no nos permitían leer la Sagrada Escritura. De que si era cierto era un pecado, y si era cierto que nosotros no teníamos capacidad de entenderlo. Entre todos, decidimos, éramos cuatro, mis tres compañeros ya están muertos. Éramos cuatro, decidimos comprar una Biblia. Y como yo viajaba en la ciudad de Capital, entonces fui a Casa Central, compré una Biblia latinoamericana. La iglesia ha tenido una transformación, y ello es debido inicialmente a su composición. Bueno, hace muchos años, el mayorazgo en la familia lo heredaba el primer hijo, el primogénito, el cual tenía los bienes, el nombre, y negocios y política. El segundo de los hijos iba al ejército, el tercero al clero, pero todos tenían la misma educación. Cuando llegamos a los evangelios de Cristo, empezamos a ver también de que Cristo, como que nos presentaba un Dios, un Dios, no un Dios que está más allá de nosotros, sino que un Dios que está más cercano a nosotros. Cuando nos dice todo lo que hagas con tus hermanos, lo estás haciendo conmigo, todos nosotros empezamos a ver eso. Y cuando los demás profetas hablaban de una opresión, pues nosotros también nos sentíamos oprimidos en nuestro país. Con el correr del tiempo, esto fue transformándose, y empezaron a ingresar a los seminarios, muchachos de una condición diferente, y las más de las veces, y por cierto espíritu de solidaridad o de compasión, se dio también la oportunidad a los niños huérfanos. La iglesia respeta el gobierno, el evangelio lo dice, que aunque la autoridad fuese mala, hay que respetarla. Cristo dijo, más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico por las puertas del cielo. Y cuando dicen esto, se refieren a una aguja de coser. Pero en aquella época, agujas eran unos torreones que tenían pórticos por los que sí pasaban camellos, con alguna dificultad, porque estos se usaban únicamente durante la noche, para evitar que por los portones de las ciudades amuralladas, penetraran los vándalos en correrías nocturnas para apoderarse de lo que no era de ellos. Que ustedes saben, que yo lo he dicho muchas veces, si yo no hubiera sido sacerdote, hubiera sido militar, porque me gusta la vida disciplinada. Los humildes heredarán la tierra es algo que también, es mal interpretado, porque Cristo dijo los humildes, no los araganes. I put up the church lands as collateral, which I legally shouldn't have done, and gotten a loan from a local bank in Quesaltanango, and we bought a truck in order for the people to take their wheat down and sell it themselves and bring in their fertilizer, and also they were producing lime, and a group of local landowners got to the truck driver and asked him to run the truck off a cliff. He was a Ladino himself, and all the members, he was the only Ladino in the cooperative, all the other members were Indians, and he refused to do it, and he told me that about the incident, and about two weeks later, he was forced off the road, and into a ravine, and we lost the truck. And I realized just how determined these people were. En la época a la que me refiero, era muy normal que alguien con hacha, con alfanje, o como fuera, se apoderara de los bienes, e inclusive de la familia del vecino, al cual liquidaba tranquilamente, y así incrementaban sus bienes. I had been named by the bishop to form cooperatives, not only in my own parish, but in other parishes, in the diocese, because we were being so successful. And a president in another cooperative got killed by the, shot by the mayor and the largest landowner in the area, and we could do nothing about it. I went to see the governor, who was a military man, and he told me that as a priest I shouldn't be messing in politics, and in economics, that it wasn't my business, and that was the kind of thing that was going to happen to the people. Pero uno de los compañeros, que creo que estaba más avanzado en el grupo, fue cuando él me dio la explicación, de que él no estaba en contra de lo que yo estaba haciendo. Pero me decía, es que esto, mira, Mingo, en Guatemala, no solo son los pobres que hay aquí en Santa Cruz del Quiché, los pobres están regados por todo el país, y hay gran cantidad, más de la mitad de nuestra población. Y por otro lado me dijo, que también, podés haber regalado unos dos o tres quetzales, pero esta gente la necesidad que tiene, jamás las vamos a poder cubrirlas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la necesidad día tras día. Día tras día. Fue cuando todo con ese pensamiento también fuimos viendo, bueno, lo que tenemos que hacer es organizar a nuestros compañeros, campesinos, a los indígenas, a los ladinos, pobres, también de otras regiones. Fue cuando empezamos a organizar, y la organización fue totalmente basada principalmente en la Sagrada Escritura. Y es por el día de hoy, y fue después de dar un SERMON, un SONDAY, sobre el Good Samaritan, y un hombre que estaba al head de uno de las cooperativas, he came up conmigo, y como las personas generalmente hacen, y me dijo, que fue un buen SERMON que me hizo este día, Padre, y yo dije, bueno, gracias Francisco. y le dijo, pero me dijo, si el Good Samaritan había llegado a un lado de la benda de la road una hora y una hora antes, y le encontré a los tiendes beatingen en el hombre de Jericho instead de encontrar su cuerpo ahí y ayudar a él, y le encontré a los tiendes beatingen en el hombre. ¿What would the obligation have been then? And I knew where he was going, and so being rather clever at answering these kinds of questions, I said to him, well, what do you think his obligation would have been, having been educated by the Jesuits, you know? And Francisco said, well, I think that his obligation, Christ would have wanted him to go in there and stop those men from robbing and beating up that man. And I said, yeah, that's right. And he said, but he wouldn't be able to stop them by wringing his hands and saying, oh, please stop, please don't do this any longer. He said he would have gone in there and had to use physical force to stop them, and he may have hurt some of them. And I said, yeah. He said, well, if you agree with that, why do you keep preaching that we should not protect ourselves and protect our loved ones? Why do you keep preaching that we're supposed to stand around and wring our hands while they kill us and rob us and take advantage of us? And I said, I don't really preach that. He says, well, as far as the people are concerned, that's what you're preaching, because you never tell us what it is we're supposed to do. Los primeros intentos que hicimos de pedir, digamos, de luchar por maestros, de luchar por esto, estos no fueron respondidos por el gobierno. No fueron respondidos. En algunos casos fue, digamos, la cuestión de las amenazas, de esas reivindicaciones por la escuela, por la tierra, por un mejor maestro, por un centro de salud, por una carretera. Algunos de nuestros principales dirigentes que promovieron esto, inmediatamente por el gobierno fueron acusados de comunistas. La subversión había sentado sus bases a través de muchas formas y una de ellas fueron los grupos religiosos. Yo hice esa denuncia hace varios años y tuve problemas por eso, pero años después se me dio la razón que el movimiento se me dio el altiplano guatemalteco, que en la parte indígena fue impulsado desmustiblemente por padres, monjas y extranjeros, más que nacionales. Pero así nos explicamos cómo los indígenas pudieron soplegarse. Se formó alguna base preparada políticamente de antemano y que se llamó Comité de Unidad Campesina, el famoso CUC, que por medio o por intermedio de esos religiosos que digo, lavaron la mente, cambiaron el pensamiento de muchos pobladores con el engaño, con el engaño, con la mentira, como es común y como es táctica de los comunistas. De decirles que van a tener tierras, un gobierno mejor, un gobierno para el pueblo, que eran pobres, etc. El Comité de Unidad Campesina en un principio era una organización real para luchar por las reivindicaciones inmediatas del pueblo. Pero estas reivindicaciones realmente la respuesta del gobierno fue la represión y las masacres. En esa oportunidad en que fui designado a esta zona militar, a este bello departamento del Quiché, en el altiplano de Guatemala, La situación estaba bastante difícil para la población que se asentaba en todo este departamento. I began going down there in 1966, and at that time the insurgency was underway up in the northwest in the highlands. The training basically was being carried out by special forces people from Panama. The Guatemalans have gotten, in the 60s, a certain amount of training from us. A number of, at least some of the senior officers, you still can tell that, and that's been good. I had been, as I mentioned, working with the people up in Paten, and I used to fly back and forth with some U.S. Army personnel who were mapping the whole Paten area. And I remember, I don't remember their names, there were two of them that I used to fly with all the time, that it was against regulations for them to fly me, but these two did. And one of them said, if this country ever goes, meaning if the insurgency ever really develops, we'll know this country better than the Guatemalan Army itself knows it. And I thought to myself, even as he said it, someday this country is going. And that was going on all, 66, 67, 68, 69, successfully concluded, as I recall, and I left that area in about 69, but it was mostly pretty well finished by late 69, early 70, 71. But then again, it began opening up again in 73, 74, 75. Ya del 79, el gobierno ha lanzado su defensiva contra el pueblo indígena. Nos dijeron que quienes querían ir a Ch'e. Hubieron unos que estuvimos de acuerdo y otros que no, porque muchos policías y soldados estaban muriendo. Entonces, se seleccionó el personal, va, que iba para el ch'e. El ejército ha venido a presentar, a dar un clima de paz, de tranquilidad y de confianza en las instituciones de gobierno. Y realmente quienes han perdido la bandera de la población que es la base de ese grupo guerrilleros, han sido ellos mismos con sus acciones. Guatemala Army's had a lot of assistance in the 60s and 70s, from the U.S., early 70s, in counterinsurgency. They're the best counterinsurgency force in Central America, in my estimation. They know how to do it better than anybody, because they have officers with 20 years combat experience. En mi pueblo, pues, al final del 79, el ejército nos secuestró a mucha gente de mi aldea. Se iban al mercado y ya no llegaban. Y la gente, pues, no solo hombres, sino que mujeres y jóvenes los ha secuestrado. Y nunca supimos qué hizo en el destacamento. Fueron muertos de pura... los asesinaron. Así unos de pura tortura y otros de puro hambre han sido muertos la gente. ¿De dónde son? ¿Dónde son? ¿Esa es toda tu familia? Sí, solo uno. ¿Y tu mujer? Ya murió. ¿Murió? ¿De qué murió tu mujer? Es una enfermedad. ¿Enfermedad? ¿Dónde? Lo mismo allá. ¿Por qué murió? ¿En qué enfermedad tenía? Es una enfermedad, pues todos lo aguantamos, pues ya murió. ¿Por qué no se habían presentado antes? Hay una aldea que se llama Las Cruces. Está delantito de la Libertad. O sea que esta aldea sufrió el azote duro del secuestro integrado por el teniente Hermelindo Velázquez. Y Carlos Marín, Maldonado, o sea, bajo las órdenes de Benedicto Lucas. Iban a sacar, iban a secochar personas. Las Cruces en una oportunidad, recuerden, cuando Benedicto teniente... Hoy en la noche tenemos un trabajito de condencito, día de particular. ¿Vale? Se sacó a un humilde campesino. Y entonces, inmediatamente que lo subimos a la camioneta picó, salió a una gran velocidad en camino de terracería. Como a 70 kilómetros por hora. Entonces, este por la desesperación, este campesino por salvarse, se tiró de la... se lanzó de la camioneta. Y cuando este se lanzó, iba un muchacho que... un policía militar que había sido Caivir. Y este se lanzó el Caivir también y este sí cayó parado. Y agarró la pistola y le tiró un balazo y desgraciadamente se lo pegó en la mera frente. Lástima grande que no pudieron ir a Chajul, Nebaj y Cotzal. Porque se hubiesen dado cuenta ustedes el apoyo que tenemos ya de toda la población. Es decir que la población de ahí estaba involucrada con los subversivos por amenazas. Y porque realmente nosotros no habíamos proporcionado mayores seguridades. Entonces vino Benedicto Lucas García donde supo la acción de Caivir. Le regaló una pistola 38, felicitándolo por su trabajo. La gente poco a poco fue entendiendo de que la situación de nuestro país no se podría resolver de otra forma. Más que cambiando directamente al gobierno y destruyendo al ejército. Fue cuando el pueblo vio la necesidad y la exigencia de incorporarse en gran parte a las organizaciones revolucionarias. Que luchan con las armas. El mayor le informaba al coronel. Porque tenía que informarle. Para que con consentimiento de él se ejecutaran a las personas que ya habían sido secuestradas por miembros de la S2. O sea que la S2 es un cuerpo que según ellos le llaman de inteligencia para ellos. O sea que en el día en el cuartel se pasan de vestidos de verde. Ya en la noche viene el mayor de la S2 y hasta mismos compañeros policías o soldados dicen. A ver necesito 10 de particular los que estén más peluditos que no parezcan soldados. Y las metralladoras se las van a llevar las metralletas. Como habían varios tipos de armas. Ahí tenían Galil en ese tiempo. Su metralladora Beretta. Tipo italiano. Y estas se envolvían pues en mantas. Para que nos damos en tal parte y vamos a pasar por ustedes. Para que la gente no se dé cuenta que salimos de aquí mismo. Y hay muchas madres y esposas han sido reclamados. Han ido a reclamar a sus maridos y hijos. ¿Y qué fue la respuesta que ha sido el ejército asesino? Ahí se quedaron las mujeres porque ya no regresaron. Porque los recibió a pura metralladora. No nos dio una buena respuesta. La G2 es la que integra lo que realmente son los escuadrones de la muerte. O sea que los escuadrones de la muerte ahí mismo existen en el palacio. En ese tiempo pues la G2 el que estaba encargado era el coronel Marco Antonio Callejas y Callejas. Y el capitán Juan José Cifuentes Medina. Eso porque yo siempre visitaba constantemente pues el palacio. Yo quería entrar ahí. Pero yo platicaba con otros compañeros. Ellos me decían ¿en dónde estás trabajando? No, pues estoy trabajando con el comandante fulano de tal. Y ellos empezaban pues a contarme a cabo las acciones, los secuestros que ellos hacían. Porque la G2 y la S2 pues es la misma. O sea que trabajan en la misma combinación. Porque de la S2 ya cuando ya llevan unos 10 muertos, que ya han matado 10, ya pasan a la segunda sección del palacio. O sea que esos ya merecen estar ahí porque esos ya no salen nunca. En 1982, para ser más exactos, el 28 de noviembre, fue secuestrado con lujo de fuerza por agentes de seguridad del Estado, G2, provenientes del Estado Mayor de la Presidencia, militares, mi hermano Manuel Fermín Reyes Melgar, junto con otro compañero de estudios de la Universidad de San Carlos, la Facultad de Ingeniería. Cuando asesinan a una persona, dicen, le ponen a justiciada por el Escuadrón de la Muerte. A otra, que ellos creen que no sea conveniente ponerle, le ponen ahí a justiciada por el EGP. Y a otras, a justiciadas por el ESA, el Ejército Secreto Anticomunista. O sea que las órdenes y todo eso, de ahí mismo salen del palacio. Mi hermano, según cuenta este compañero, no aguantó en cierto momento estos electroshocks que fueron puestos en los testículos y en partes vitales del cuerpo, como fueron los oídos y en los pies. Le tuvieron, incluso, le tuvieron que dar masaje en el corazón para resucitarlo. Los tipos de tortura, o sea que los que medio alcancé iba a haber, porque fueron casos comunes, personas sospechosas, según ellos que eran guerrilleros. O sea que hubieron, por ejemplo, hubo personas en que se les aplicó el soplete. O sea, eran amarrados en sillas. Y ahí las empezaban a interrogar y poco a poco les iban acercando el soplete. Cuando se les iban acercando se les iba abriendo hasta que se les iban saliendo los intestinos, hasta que la persona moría. O sea, cuando moría, les sacaban a un pick-up y ahí la tiraban. Contaba este compañero de que desde el momento que ellos, al estar involucrados como estudiantes, que quieren la mejoría para nuestro país, para nuestra gente, y al haber sido capturados, al haber sido torturados, cada uno de ellos sabía de que iban a morir, que ellos ya nunca más se iban a salvar. Y se tomaron de las manos como diciéndose un adiós. Como diciéndose un adiós y diciéndose dentro de ellos también, de que aunque ellos muriesen, aunque ellos fuesen desaparecidos para siempre de esta tierra, nunca podían entregar a otras gentes más. Recibí tres atentados realizados, alrededor de siete tuve que evitar, que no se llegaron a realizar. Y en estos tres atentados, pues sí se me trató de matar. Una vez enfrente a la democracia cristiana, a la sede del partido, se me disparó como doce minutos seguidos, murieron algunas gentes. Nos defendimos porque decidimos desarrollar un proceso de autodefensa para poder resistir dentro del país. Después se puso una bomba en un avión que yo iba a viajar, que estalló antes de tiempo. Ahí sí fue realmente pura suerte que no haya pasado nada. Y por último, el último atentado famoso fue porque me atacaron en mi casa con bazookas y destruyeron media casa. Tuvimos que defendernos también con armas. Es una guerra, sucia, pero es una guerra. Y en esto se trenzan los grupos en una forma tremenda. En mirar la historia de las insurgencias en todo el mundo, sea en Malasia o en las Filipinas o en Norte de África o Kenia, estás bastante correcto. La brutalidad es parte de la escena. Es infortunado, pero es verdad. El origen de esta idea pudo haber estado en el MLN. Ellos se calificaron a sus mismos como un partido de la violencia organizada y la utilizaron para convertirse en una alternativa política en el país, trabajando en contra de armas, organizando un ejército de invasión. Después ellos han tenido siempre el uso de la fuerza militar entre los partidos políticos y han tratado de mantenerse en íntima vinculación con los gobiernos de turno y con los organismos de seguridad para poder operar suprimiendo a sus adversarios. Lo que querían eran eliminar a sus opositores y no competir con ellos. De esto, después, con asesoría técnica de los organismos de seguridad y probablemente alguna asesoría extranjera, fue que se desarrollaron y se sofisticaron todos los escuadrones de la muerte. Hay un número de personas que se forman en el Interamerican Police Academia en tanto en inteligencia, en seguridad técnicas, en interrogación técnicas. Y en el campo en Guatemala, también se forman adicionales personas que se forman en el trabajo cuando llegan de la escuela o se forman de personas que han ido a la escuela. I used to ride the school bus a lot to pick up children so that there wouldn't be just the driver and the children. It would be one of us supervising that. And in riding the school bus one morning, I have a very vivid memory of this, seeing a stop sign that said alto. It's just in the same shape and color as ours, except that instead of stop, it says alto. And there was a white hand that had been stenciled right over it. And then I saw another one and another one. And I asked the bus driver, what are all these white hands doing around here? Is somebody fooling around or something? We were alone in the bus. And he hushed up and he looked around and he said, that's the sign of the Mano Blanca, the white hand. It's an anti-communist vigilante group and they're going around killing communists. Mano Blanco was going to be a counter-terror organization, was going to get rid of the terrorists. In fact, it became the terror organization and still is. One of the owners of the plantations that was who had children in the Marino sisters school and whose plantation the Marino fathers were invited for vacation was one of the main sponsors, one of the main bank rollers of the Mano Blanca. And we stopped going there. During that time, there was an organization called the Mano Blanca. I think, however, that during the Mendez administration that it's fair to say that the Guatemalan government of President Mendez was not supporting and did not approve of the activities of the Mano Blanca. Sandoval Alarcón's connections began with the security apparatus in the early 60s. And then that was put in from a CIA operation or a security operation. It was then expanded into a political Guatemalan operation. Now, whether the money from the agency continued to come in, I don't have any idea. But I certainly know that that was the outshoot, it seems to me, of the security operation which was going on that late 50s, early 60s period to eliminate the basis of the guerrilla movement. There was an opportunity that I was commenting on my colleagues that I had known que habían sido guardaespaldas de Sandoval Alarcón cuando fue vicepresidente de la República. Tal vez recuerda cuando Shell era gobernante y tenía él en su finca un terreno con suficiente agua donde tenía una especie de saur, de lagartos muy feroces y todo aquel que era capturado acusado de guerrillero de allá, o sea, que lo mutilaban y se lo tiraban allá, esos cocodrilos de Sandoval Alarcón. Mario Sandoval has been on the political scene in Guatemala for a long time, starting with the founding of his party at the time of 1954 at the time of 1954 and Castillo Armas' overthrow of the Arbentz regime. And I should say that he has been a target of the leftists that whole time and whatever else one says about Mario Sandoval's activities. He's a man of courage. Por esa actitud que me han tenido permanente contra el comunismo, que se han puesto varios atentados que afuera hay en mi casa y yo me he permitido que siga vivo para ayudar a todos los países. Digamos al comienzo de esta lucha cuando decía anteriormente que también hubo necesidad de que el pueblo tomara también las armas, usara también la violencia. Eso nos pasó en 1980 cuando una familia reaccionaria que se llama Chabelo Zapón de la aldea de La Estancia empezó a colaborar con el ejército secuestrando y matando a nuestros compañeros que estaban organizados en el CUC. En ese tiempo nosotros no pensábamos aún todavía de que teníamos que usar la violencia. Fue cuando en ese tiempo ya teníamos seis compañeros muertos más la cantidad de niños huérfanos y de mujeres viudas que se iban quedando, todos nosotros decidimos consultar al pueblo qué hay que hacer con este señor, consultar a nuestros compañeros organizados. La decisión fue de todos de que habría que ajusticiar. En 1980 empezamos y planificamos el ajusticiamiento. Esto fue una actividad masiva. Participaron más de 100 personas y también fue consultado con nuestros ancianos de las aldeas. Toda la gente ya no le pertenece, sino le pertenece a las organizaciones. Y él dice así pues que son cubanos, son gentes de otros lugares, decíamos, pero no son gentes indígenas como nosotros. tenemos unidos con los campesinos que ya no van a ir a trabajar con los ricos, Porque los ricos se pueden desplotar, no le dan un vasito de agua, no le dan un poco de comida, nada. Ah, entonces, que tus pequeños, los compañeros que se formen y van a recoger un pedazo de caña y los compañeros, ah, Dios, ah, güey. Entonces también van a tomar bebidita. Creo que fue una cola aquí los guerrilleros. Ah, Dios, ah, güey, compañero. Repártanlo y nos vamos a retirar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Compañero. Sí, chavala, está con traña. Ah, fila, quinquís, pues rápido, pues, a que en fibra, hombre, no son militares ustedes. Compañera. Va, chavuelta, cae huíbe, sojique, hoj. Sí. Va. Porque la represión es fuerte, pues, aquí de repente aparece el ejército, así a media hora, a dos horas de aquí. Entonces, para estar más seguro, para asegurar los niños, las mujeres, los ancianitos, es que estamos aquí reunidos. Las patrullas que nosotros enviamos hacia las montañas tienen dos misiones. Una, destruir al enemigo, que aún existe en grupo minoritario en las montañas. Y como segundo objetivo o misión, el recuperar la población. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y siempre nos ha tratado de comunistas, de subversivo, pero la realidad es que nosotros, nosotros no es cierto que somos, nosotros tuvimos que salir huyendo, ¿por qué? porque nosotros queremos defender nuestras vidas, y salimos en las casas, y el ejército cuando vio que ya no dormimos en las casas, nos quemó todas nuestras casas, nos dio mucha tristeza, porque a pesar de que nosotros vivimos muy pobremente, y después nos ha quemado todo lo que vivimos, el gobierno dio orden a sus soldados de que toda clase de plantas lo cortaran, cosas que no se puede quemar lo cortaron, y es bien doloroso recordar eso, pues, porque mis padres han sido muertos de puro hambre. Esta es una guerra prolongada, la conocemos así, pero sabemos que vamos ganando, ya tuvimos una experiencia antes del 54, de un gobierno de izquierda, de tinte comunista, y hoy, pues, el pueblo es el que se ha dado cuenta de la real situación. En una finca de San Francisco, de San Juan Cotzal, es que el ejército se vistió en ropa civil, y engañando a la gente, ellos se quieren ser como guerrilleros, entonces el ejército cuando llegó, y dijo a la gente que nosotros somos los guerrilleros, y los pobres que estamos para ayudarlos, la gente, pues, ellos ni saben quiénes son los guerrilleros tampoco, pero entonces el ejército vio que no hicieron caso a la gente para tumbarse, entonces hicieron una balacera, y en diez minutos, pues, mataron más de sesenta personas, y han echado la culpa a todos los guerrilleros, pero no es cierto, sino que ellos han hecho todas esas masacres. Entre San Juan Cotzal y Chajul, es un grupo de elementos subversivos que llegó a la población con uniformes de esta clase, es una aldea que se había organizado con armamento para autodefensa, pero entraron a las seis de la mañana, aproximadamente, los pobladores creyeron que era tropa, cuando sintieron que estaban rodeados y empezaron a masacrarla. Quien no se alineó con el grupo guerrilleros de los pobres, con el grupo subversivo, fue muerto, fue masacrado, y así se vieron grandes aldeas arrasadas. Ha perdido el apoyo porque se han dado cuenta de que la guerrilla lo único que trata es de explotarlos y de obligarlos a cometer actos delictivos, como encaminarlos a atacar un destacamento, encaminarlos a destruir una aldea que no está con ellos. Los empujan, los ponen adelante y los han masacrado, los han obligado. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se llama el ejército? ¿Quién? ¿Cómo se llama quién? Usted. Coronel Mario Luna. Mario Luna. Había necesidad de hacerse uno pasar por guerrilleros para llegar, para que la gente tuviera confianza con uno, exigirles comida, ya que habíamos comido todos y muy bien, decía el coronel, no, pues hay que amarrar a todos estos indios, dijo, porque estos son los que colaboran con la guerrilla y entre ellos hay guerrilleros también. Entonces era cuando se les torturaba para sacarles información de dónde estaban las armas, unos que otros pues entregaban aquí unas carabinas o rifles viejos por ahí que tenía. Queda con ustedes el oficial aquí, Mayor Caibil, que los va a llevar de acuerdo al itinerario que... Quieren saber cómo han entrado los guerrilleros aquí, cómo es que los guerrilleros han quemado sus casas. Entonces quiero yo que ustedes les expliquen a ellos. Tenemos la ayuda que le ha dado el ejército. Tenemos que ir a Chajul, 10 men. I just want to say that I'm very glad to be here. I've always wanted to come to Chajul, and I hope that very soon there will be peace in Chajul and all of Guatemala. And I understand this is market day, so I hope that we can soon walk around the market. The embassy has done an enormously effective job in... By the way, the embassy in San Salvador has done the same kind of job of running all of these things down and checking and rechecking. I wish, in fact, a good number of the so-called human rights organizations who like to print reports spent as much time and took as much care in reporting as the American embassy has. My very strong impression is some of those things are true. by no means all of them. Some of them are true. Some of them are done by the left wing, particularly one group, and they're pretty sickening the things that the EGP has done. La gran mayoría de compañeros ya cayeron. Algunos están desaparecidos. Éramos 40, ahora quedamos 5 nada más. Pero de todo esto, también la pérdida de nuestras familias. En el caso mío, con mi esposa, sufrimos la pérdida de toda su familia. Sus papás, su mamá y sus demás hermanos fueron asesinados el 8 de octubre de 1980 porque el ejército nos empezó a perseguir a los que estábamos organizando la población. Decidieron ocupar la casa porque ellos creyeron que ahí en la casa estábamos escondidos. Y al no encontrarnos, mataron a todos. Fue bastante difícil, pero se logró rescatar al pueblo, se logró de que se tuviera la confianza. Amarraron y quemaron conmigo a todos los reyes. Porque no se vendían a pesar de las torturas. Porque no se vendían nunca a entregar a nuestro pueblo. En manos del extranjero, en manos de Xibalba, por eso murieron, por eso fue, no hemos olvidado, quiero que sepan esa sangre heroica que derramaron. Es la ley de Xibalba, es la ley de Xibalba. En los años 60 fue al reino de Chortín, un pueblo de Oriente donde llegó Xibalba. Dicen que para decir que no al comunismo, pero que el pueblo grande solo sabe de dolor. De noche cuenta que era un dolor, escucha los gritos de los torturas, a la ría del río, río Mota, aparecían siempre mutilados. Es la ley de Xibalba. Es la ley de Xibalba. Es una, es como una semilla de planta que dejaron sembrado toda la gente que han dado su vida por su pueblo. Porque tengo que recobrar la sangre de mis padres que han muerto. Y además toda la gente, no solo mis padres, porque estoy hablando aquí ahorita por medio de la voz de mi pueblo. Y nosotros los que estamos vivos tenemos que seguir luchando. Tenemos una esperanza de que en que sí llegará un día en que vamos a aprovechar la fruta de ese trabajo. Es la ley de Xibalba. Es la ley de Xibalba. Amén.